En forma sorpresiva, a finales de junio, los distintos grupos de la última letra en el país recibieron una orden del alto mando, entonces encabezado por Heriberto Lascano, que los obligó a dejar los equipos y parar las confrontaciones por unas cuantas horas. Que todos los 35 y sus jefes se concentren en Matamoros, Tamaulipas, es urgente, decía el mensaje. Transmitida en clave a través de radios de comunicación, la orden llegó a todos los integrantes de dicho grupo, quienes de inmediato viajaron a Matamoros. Por esos días, tanto la organización del Golfo como del Pacífico sentaban las bases para sellar un acuerdo que consistía en poner fin a las confrontaciones entre ellos, repartirse el territorio y las principales rutas del negocio. Un sujeto que afirmó haber sido miembro de la letra y que había dejado una casa de seguridad donde estaba recluido, contó cómo fue aquel acuerdo entre organizaciones y cómo era el funcionamiento interno de la organización de la última letra. El personaje, quien dijo haber sido llevador de mercancía en Tamaulipas, aseguró que fue miembro de la Sedena y que tiempo después, del 1 de enero de 1996 al 15 de octubre del año 2002, se desempeñó como fiscal en las aduanas de esa entidad del noreste del país, desde donde fue enganchado por la letra. Por entonces, este grupo del negocio comenzó a ejercer su dominio en los cruces fronterizos del país. De acuerdo con su testimonio, basado en cinco años de actividad como elemento de la última letra, aquel día de la concentración fue espectacular, debido a que poco más de 500 miembros de la letra se reunieron en un campo deportivo de Matamoros. Todos llegaron vestidos de civil y sin equipos, como simples ciudadanos. Nadie faltó a la cita. Algunos compañeros acudieron con valescientes, pero llegaron. El campo deportivo era bastante amplio, tenía tres canchas de fútbol y ahí comenzaron a concentrarse. El motivo de la reunión era para hablar con todos nosotros. Semanas antes del encuentro, Joaquín había llevado a cabo negociaciones con el entonces jefe del Golfo, Eduardo Costilla, mejor conocido como el COS, para detener las confrontaciones entre grupos. Pero eso no fue bien visto por nuestro jefe, Heriberto Lascano, y cuando Costilla le preguntó cómo veía la posibilidad de un acuerdo, Lascano lo pensó mucho. El testigo dijo que desde la caída de Ocial Cárdenas, los directivos de la organización eran parte de un grupo distinto a la letra, pero que existía comunicación entre ambas partes. Supuestamente, Heriberto Lascano dijo que él no podía aceptar un acuerdo de esa manera y que tenía que someterlo a votaciones. Fue por eso que mandaron llamar a todos los integrantes del grupo. Custodiados a distancia por la guardia, que era un grupo que sirvió como cinturón de seguridad de la letra, los hombres se comunicaban con radios para vigilar los movimientos de las autoridades. Ese día, los integrantes de la última letra se concentraron en el campo deportivo, alrededor del mediodía. A bordo de una camioneta, arribó poco después Lascano, llegó vestido con pantalón de mezclilla y camisa blanca. Se le veía muy tranquilo. Al entrar al campo, se dirigió hacia un palco e hizo que los líderes de los grupos lo saludaran de mano. Después, pidió un micrófono y les dirigió un mensaje. En su discurso, el jefe de la última letra habló de la conveniencia de un acuerdo, de la necesidad de no bajar, de no privar y de la urgencia de la paz en el país. También se refirió a la propuesta de establecer un pacto con la Organización del Pacífico y sometió a votaciones el acuerdo. Explicó también que él no podía tomar decisiones a espaldas de su gente, luego expuso que si el pacto se sellaba, el grupo no tendría que esconderse del gobierno. Que levanten la mano los que estén de acuerdo con la paz. Dijo Heriberto, mientras miraba todos los elementos concentrados, quienes se escuchaban atentos. Salvo tres personas, todos los integrantes de la letra estuvieron de acuerdo, con lo que finalmente llamaron al fin de las confrontaciones. A los que estaban en desacuerdo, el asca les preguntó por qué no querían la paz. Según el testigo, uno de los 35 elementos principales le dijo que su desacuerdo se debía a que recientemente habían bajado a su hermano y que no podía quedarse tranquilo. Otro mencionó que independientemente de quién hubiese planeado el acuerdo, habría un facilitamiento en el grupo y el tercero mencionó que no confiaba en los contrarios. La reunión duró varias horas y después de que todos los líderes de los grupos volvieron a saludar de mano a Heriberto, comenzó una gran fiesta para todos. Hubo asado, refrescos y aguas frescas. Al término del encuentro, todos los elementos se retiraron a sus zonas de influencia. Después del encuentro en el campo de fútbol, el asca se fue inmediatamente del lugar. El testigo aseguró que a pesar de que a Heriberto no se le volvió a ver desde ese día, no había pasado mejor vida, como las autoridades lo reportaron, sino que decidió dejar la jefatura de la letra y su lugar fue ocupado por Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el 40. Comentó que Jaime González Durán, mejor conocido como el Homer, era el encargado de la plaza de Reynosa. Él había sustituido a Gregorio Sauceda, conocido como Alcaramuela o Don Goyo, quien tenía como área de influencia toda la frontera chica, conformado por las demarcaciones de Miguel Alemán, Nueva Ciudad Guerrero, Díaz Ordaz, Camargo y Comales, y que tras la caída del Homer, en su lugar quedó un sujeto al que conocían, como el H2 o el Roli. Otra plaza importante para la letra era la de Nuevo Laredo, lugar que en ese entonces estaba controlada por Enrique Rejón Aguilar, mejor conocido como el Mamito, acompañado del Z42, hermano de Miguel Ángel. En Parás, Nuevo León, ubicado en el sur de Mier, el representante era el Roli, mientras que en Agualeguas, el jefe era el comandante Toño o el Gordo. Mencionó que en Nueva Ciudad Guerrero, estaba como encargado el R1, quien era subordinado del Homer, pero que fue ascendido y después se desempeñó como contralor de la última letra, en la península de Yucatán. El R1 salió de la plaza por diferencias con el comandante 40, según las versiones que circularon en la agrupación. La plaza de Torreón, en el estado de Coahuila, según el testigo, había costado mucho trabajo. En esa región estuvo a cargo el comandante Maico, quien también era conocido como el gringo. De la información proporcionada por el colaborador, se desprendió la información que decía que en el norte, la letra tuvo influencia desde Tamaulipas hasta Piedras Negras. Afirmó que todas las plazas o divisiones tenían un jefe, su propia protección local y que las más importantes eran Reynosa, Chiapas, Campeche, Camargo, Miguel Alemán, Nueva Ciudad Guerrero, Matamoros, Acapulco, Piedras Negras y Torreón, entre otras. Además de los casi 600 elementos de la última letra, la agrupación tenía su propio cerco de protección, conocido como la guardia, que estaba compuesta por más de 500 elementos. Este grupo tenía la función de vigilar las entradas y salidas de Matamoros hasta Piedras Negras. El supuesto integrante de la letra dijo que la guardia se dedicaba a informar sobre vehículos sospechosos que ingresaban a las plazas. El testigo dijo también que muchos elementos de la letra fueron separados de la organización y esto causó una división interna. Dijo que la ruptura comenzó en julio cuando Jaime González Durán organizó una reunión con 200 elementos de la última letra en un rancho ubicado junto al río San Juan, en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. En dicho encuentro, varios integrantes del grupo se quejaron de los pésimos tratos y de los bajos sueldos, lo que llevó al Homer a llevar a cabo algunos ajustes. La primera acción fue destituir a los representantes de Sabinas Hidalgo y Cerralbo en Nuevo León, lugares que estaban a cargo de dos elementos conocidos como el Chabelo y el Lobo. González Durán también habló fuerte ante sus hombres. Les dijo que la puerta estaba abierta para quien quisiera irse de la agrupación y advirtió que no toleraría más fallas ni problemas y fue entonces cuando 15 integrantes le tomaron la palabra y dejaron el grupo. Sabinas Hidalgo y Cerralbo en Nuevo León.